Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dile que hoy No atesto Por tener lo que fue mí Que el culpa me ha sido yo Si hoy lo considero Mi enemigo Lamentando y perdí De la batalla por tu amor Regalé calentamiento A mi noche Y me llanando Que mi sexo Te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Y creeré que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fue largo con el premio Y yo un perdedor De la batalla por tu amor Que me robó Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que no Y no te escogen Tenerlo Que no es mío Que algún padre Sigo yo Que hoy Me considero Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Regalé calentamiento A mi noche Imaginando Que mi sexo Te demora con pasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y su hombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fue largo con el premio Y yo un perdedor Esto es Bananas ¿Quién más? Aventura 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 Gracias por ver el video.